Hola amigos, aquí pueden ver lo que es la bomba de condensado y está conformado por estas dos piezas, ok? Este es el modelo FM-12B. Vamos a pasar acá a las especificaciones técnicas. Este modelo puedes instalarlo para voltajes de 110 y 220 voltios a frecuencia de 50 y 60 Hz. Ok, una altura máxima, se puede colocar la bomba a una altura máxima de 10 metros. Ya vamos a ver eso con más detalle en el manual. Vamos a tener una evacuación de 18 litros por hora máximos, ok? Vamos a ver también este detalle mejor en el manual. Y el reservorio que sería este tiene una capacidad de 35 mililitros. La temperatura ambiente en la que puede trabajar es entre 0 y 50 grados, ok? Vamos a ver acá, aquí tienes unas notas importantes y aquí me interesa mostrarte lo que son las partes de la bomba. Bueno, esto que viene acá, el número 1 es un tubo de silicón, el número 2 es la base del reservorio, que es lo que va arriba, ok? Esa base se quita, ok? Porque el número 3 viene siendo lo que es el filtro. Hay que quitar la tapa del reservorio y colocar el filtro. Muy importante ese detalle. El número 4, este círculo que ven acá, es un flotante y lleva una posición específica al momento de sacarlo como se debe colocar. Ya lo vamos a ver también más adelante. Vamos a ver el número 6, este tubito que está acá, este tubito y se coloca acá, este, aquí está un, cuando se desborda o se llena completamente reservorio por aquí, es el desaguadero, ok? Ese es el número 6, tiene reset board, tiene un botoncito de reset, tiene el cable del sensor que es el número 8, que es un cable que va a comunicar el reservorio con la bomba, ok? Es un cable de bajo voltaje, ok? Y va a comunicar a ellos dos. Por mes es un cable sensor y cuando ya el nivel del reservorio está hasta cierto punto, por ese cable viaja un voltaje que le indica a la bomba que debe encender y succionar el agua del reservorio y botarla por la salida, ok? Bueno, número 9, esta conexión, el tubo de conexión, donde la manguera de la entrada en la bomba, ok? Número 10, la bomba como tal completa, ok? Y número 11, este cable que está acá, que es el cable de alimentación y también tiene un cable que sirve para conectar una alarma, tiene un común y dos contactos, uno normalmente cerrado y uno abierto, ok? En esta página quiero mostrarte algo muy interesante, ok? Que debemos tomar en cuenta y es esta gráfica que está acá. Esta gráfica lo que indica es la cantidad de litros por hora que va a evacuar la bomba dependiendo de la altura que uno la coloque, ok? Por ejemplo, decía que tenía 18 litros por hora, era la evacuación máxima. Eso es cuando la altura de la bomba está prácticamente, la altura en metros de la bomba está a 0 metros, prácticamente está ahí mismo. Pero si usted eleva la bomba, ya vamos a ver como en la instalación, si usted va subiendo la bomba de altura, va a ver que si está por ejemplo a 10 metros, ok? A 10 metros, intersecta con la curva acá, lo que va a evacuar la bomba es unos 4 litros por hora, ok? Mientras más alto esté la bomba, menos litros va a evacuar y si está a una altura que supera los 12 metros, no va a poder evacuar agua. Ok, en esta página vamos a ver esto que es muy importante, el flotante tiene una parte negra, ok? Que debe colocarse hacia arriba, no se debe colocar hacia abajo, ok? Y aquí te lo indica. Y otra cosa importante que indica esta página es que el reservorio debe estar nivelado, ok? No puede ir inclinado porque se va a rebosar el agua por el rebosador que está arriba, ok? Vamos a ver este detalle del evaporador y dónde va el reservorio en otra página más adelante. Estos señores, estos señores es la forma de instalación de la bomba, ok? De la bomba de condensado. Debe colocar el reservorio por debajo del nivel de la bandeja, ok? Usted agarra la manguera de drenaje y la manguera de drenaje la calza acá en la entrada del reservorio, ok? Ahí esta bomba va a traer un tubo que conecta precisamente en esta conexión del reservorio y en la conexión de la manguera sin bote de agua. Usted va a colocar luego una manguera que también trae la bomba, la trae para conectar entre el reservorio y la bomba. Y esto es lo que tiene que ver con la altura, la altura de la bomba, ok? O sea, usted la bomba la va a colocar a una altura que puede ser más arriba del nivel del desagüe y ahí es donde está el secreto, ok? La bomba va a succionar del reservorio, verdad? Y puede estar más alta, usted la tiene que colocar también nivelada y después usted va a colocar la manguera de salida hacia el desagüe que usted tenga, bien sea en el patio, bien sea en un baño, usted ya manda esta manguera hasta donde usted quiera, ok?